¡Adiós! Amante, concédeme hasta la más absurda fantasía Compláceme mi firma sin mirar la letra chica Y ahora en más no reproches lo que hagas Y acostúmbrate a aceptar mi condición Prisionero de tu indecisión Tú decídame tu alquilado Un pequeño rol al margen para tu arenés Adórame y ponle luz a todos mis caprichos Méríceme ahora mi deseo de a poquito Concédenme que todo lo que diga sea en chiste Compláceme, ríe como si fuéramos felices Es que haga y deshaga Pues a eso te tendré acostumbrada Prisionero de tu indecisión Son, 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 son Tu destino me tuvo alquilado Un trabajo resistente Mamá, 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 mamá Yo te voy a poner el pez, como si fuéramos felices Y, te dejo que usted se encantó Antes de dar todo tu maldeste Y te disteraste con tu breve Que las cosas han cambiado Adórame, talla mi perfil en esmeralda Rebésame, soporta mi desliz sobre tu espada Concedeme, un tiempo para sentirme ausente Conpláceme, no soy igual al resto de la gente